Estaba haciendo una arepita A ver, cabecita Cabecita, cabecita Vale Búscala, búscala Rápido, rápido, rápido Busca esto Dile hola a los bebés Hola bebés Mucho gusto Mucho gusto ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo te llamas tú? Julieta ¿Y cuántos años tienes? Uno Puñito Bebés, el día de hoy les tenemos una sorpresita súper especial Y como saben, cambié los puestos para que hagamos algo diferente esta vez Y también para que el micrófono funcione mejor Me estoy adaptando a todo esto del podcast No sé cómo funciona realmente Lo voy a poner un poquito más adelante para que se escuche mejor Hoy el clima en Miami hay 10 grados, señores Por eso Julieta tiene una chaqueta muy hermosa El día de hoy les tenemos un video súper esperado porque ustedes nos lo han pedido muchísimo Y es que vamos a hacer... ¡Vamos a hacer muchísimo slime! Es mi primera vez haciendo slime y la primera vez de Julieta haciendo slime A mí me encanta experimentar estas primeras veces con ustedes, no entiendo qué está pasando Pero bueno, vamos a hacer slime y a ver qué es lo que sucede Mira cómo decía la canción que estábamos cantando en el carro Bueno, yo voy a cantar con el micrófono Como la flor Ay, te voy a cantar, dame Cómo me duele Ya sé que tienes Sin embargo, te deseo No me doy Te amo Toma Juli, agarra tú el tuyo y yo agarro el mío Como les dije, mi primera vez haciendo slime Pero no se ve muy difícil, así que... Toma el tuyo, este es tuyo Ok, antes de eso compramos esto por si salía mal el slime Y creo que nos entretuvimos mucho jugando con esto realmente ¿Qué haces? Una cuchara Ella vino hasta acá para buscar la cuchara Ok Juli, mira, te muestro Entonces, ¿qué color quieres usar primero? ¿Este o este? Este Este Ok, agarra esto Toma Ok, mira, primero vamos a poner esto acá Toma Ponlo así Así, mira Creo que es más fácil abrirlo Juli, mira, ponlo todo Ponlo todo aquí Apriétalo con las dos manos Dale Dale, así, así Está haciendo toda su fuerza ¿Te ayudo? Sí Está un poco duro para niños Ok Vamos bien con el slime ¿De qué color es este? Amarillo Amarillo Todavía la cuchara no Todavía la cuchara no Ay, ayúdame Julita Ayúdame que no puedo No, mamá, ayúdate Ok No, no, pero yo no Ok ¿Te llenaste? Sí Para ver Ya, ok, mira Después de esto Vamos a agregarle Esto está muy duro pero yo creo que That's it Bueno, voy a utilizar la parte de atrás de la cuchara Para sacar un poco más Tienes que colocar esto primero Juli Bota este aquí Bótalo allí No lo toques, no toques eso aquí No Juli A ver, mami te ayuda A ver, a ver A ver No, tienes que echarlo todo Mira, ¿viste? Eso, yo Voy a ver yo Pero es que está muy duro Juli Mira, deja que mami te lo ponga Y después tú lo revuelves, ¿sí? Entonces técnicamente para hacer slime Solo necesito dos ingredientes A ver Ahora revuélvelo Ok Revuélvelo, 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 revuélvelo Dios mío Está complicado Estos dos ingredientes unirlos Revuelve bastante, adoro, adoro, adoro ¿Tú te acuerdas de cómo son los tatuajes de mamá? ¿Qué es esto? Un corazón Un corazón Disastre, para ver Para ver Para ver Oh, oh, no trajimos wipees Pero déjame traer wipees No te vayas ensuciar Cuidado Ella hizo como si no hubiese tocado nada Leí todos sus comentarios Absolutamente todos y cada uno de sus comentarios Y todos decían La mayoría decían que ustedes querían slime Así que That's why Estamos aquí Haciendo slime Pero está un poco complicado A ver Juli ¿Me ayudas? ¿Me ayudas? Te ayudo Ok Revuélve, 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 revuélve Viri, viri, bambam Viri, viri, bambam Viri, viri, bambam Viri, 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 viri Esto no está funcionando, señores Pero no, yo quiero poner esta cuchara ¿Este slime fue un fail? Creo que necesito como un envase más pequeño Dale con la cuchara ¿Oíste? Yo creo que necesitamos un envase más pequeño ¿Tú qué piensas? ¿Buscamos un envase más pequeño? Sí Mami está viendo para que tú te diviertas con el slime Pero como que no funciona Mira, ¿quieres agarrarlo con la mano? Eww A ver, a ver, voy a tratar de unirlo todo con la mano ¿Cuánto tiempo se tardará a hacer slime? No entiendo Esto, esto, esto es algo asqueroso, ¿oyeron? ¿Será que primero era el otro y después el... no sé? ¿Quieres hacerlo con la mano? No Eww ¿Qué pasó? Me asusté ¿Con qué te asustaste, mi vida? Con ese sonido No pasa nada, mi amor No me asusté ¿No te asustaste? Tú eres valiente Yo te cuido Tú me cuidas Sí, yo te cuido Juli, ¿y cómo hace la vaca? La vaca ¿Y cómo hace el gatito? ¿Y cómo hace el perrito? ¿Y cómo hace el pajarito? Piu, piu, piu ¿Y cómo hace el cerdito? Ok, ok Miren, tenemos un segundo intento Así que lo voy a volver a intentar Voy a leer las instrucciones Y vamos a volver Voy a buscar un envase más pequeño Porque yo también creo que es por el envase Así que voy a buscar un envase más pequeño A ver qué sucede ¿Qué pasó? ¿No lo logramos? Yo estoy echándolo para que funcione ¿Estás echándolo para que funcione? Sí Mami va a buscar un envase más pequeño, ¿ok? Pórtate bien Vamos a limpiar las cucharas Para que no nos ensuciemos Mira, las voy a limpiar ahí en el lavamanos Espera No pasa nada, Juli Juli Eso no pasa nada, mi amor Bienvenida Bienvenida a tu canal Buenas, ¿me puedo sentar? Sí Ok, adelante Mucho gusto Me llamo Vanessa Vamos a volver a intentarlo esta vez Leyendo bien las instrucciones Para que no nos pase lo que nos pasó la vez pasada We can do it Chócala Tú puedes, Julieta Yo puedo Sí Ok Gracias De nada Ok, vas a abrir eso y lo vas a colocar todo aquí Mira, aquí dice que le pongamos dos cucharadas de esto Y después otra cucharada más Entonces de esto son dos cucharadas No es el pote completo como lo hicimos la primera vez Ok, apriétalo Tú puedes, duro, con fuerza Dale, dale, Juli Las dos, tú puedes, tú puedes Ayúdame, ayúdame Tú puedes Busca una cucharada más grande porque dice que había que hacerlo como movimientos envolventes ¿Ustedes entendieron? Puede Yo puedo Ok, ya casi Ok, ahora Pero yo, yo Tú, ok ¿Qué pasó? Te ayudo, te ayudo Lleva, Lleva Juli, ponlo aquí, ponlo aquí Lleva, Lleva Estás pegajosa Dame la otra mano para ver Ya Lleva, espera, espera, espera Todavía no Espera, espera Pero agárralo ahí sin mover Ok, vamos a echarle una cucharadita de esto No puedo, Juli Lleva, no lo muevas Espérate Puede Yo puedo, ok Eso Miren, desde que esta niña aprendió a decir tú puedes es mi motivación diaria, ok Ok, entonces dice que echemos dos cucharas de esto Entonces vamos a colocar la primera y la segunda, así, ok Ok, ahora así, así Vamos las dos juntas Este es mío Pero, ayuda mami, ayuda mami, agárralo aquí ¿Qué pasó? Es un che ¿Te ensuciaste? No, no pasa nada No pasa nada por ensuciarse Yo te he dicho a ti que no pasa nada Creo que somos un fracaso haciendo slime Tenemos que aprender off-camera Para después venir a hacer slime aquí Aunque creo que esto está saliendo, oyeron Lowkey, lowkey Okidoki ¿Qué pasó? Que te amo Okidoki Okidoki Ok, creo que esto está saliendo, sí Esto está saliendo, esto está saliendo Lo estamos logrando Juli, lo estamos logrando Mira, ya casi Y dice que después le agreguemos otra cucharadita de cosa mágica Esta es la cosa mágica Ya casi te lo termino, mi amor Para que tú puedas jugar Espera que le estamos haciendo mucho desastre te da Fepi En su cuarto ¿Ustedes saben los números? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Tres 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 Bueno bebé, les cuento que no sé hasta qué parte grabamos Porque tuvimos fallas técnicas en nuestra cámara Pero Logramos resolver con mi teléfono Así que ahora estamos grabando desde mi teléfono Por si notan algún cambio raro Con circunstancias incluidas igual vamos a terminar nuestro slime Vente para este lado para que grabes con mami Ven para acá Yo me siento aquí Ok, y si te sientas aquí, mira, tengo una mejor idea Ahora sí estamos completos, aquí está tu olieta Mucho gusto Mucho gusto Mucho gusto Ok, mira Juli Mira el slime que hicimos tu olieta y yo ¡Lo logramos! Tenemos mucho slime Este slime está algo pegajoso No sé si quede así, pero asumo que sí ¿Viste? Tú quieres jugar con el slime Sí, me estoy jugando con este Ah, no te apetece el slime El slime se debería sentir así, yo creo que no No, sí, pero está bien, está bien, porque me está despegando todo Este es el slime, el slime, el slime, el slime, el slime, el slime Miren por qué ¡Sí, hicimos slime! Mira Gracias bebé Gracias bebé por acompañarnos en este hermoso video Los amamos muchísimo, muchísimo No olviden suscribirse a mi canal, activar las notificaciones y seguirme en mi... ¿Qué? Limpiecita Que estoy jugando con este Ah, que tú tienes la mano limpiecita porque tú estás jugando con ese Sí Chocala Te suciaste la mano Mentira mi amor, mentira Juli, mira, este no pasa nada Mira, mira cómo hace mami Mira, no las tengo sucias, mira No se ensucian Es que primero del slime hay como que quitarle una pega, no entiendo Pero sí se logró señores, se logró Tenemos slime y funcionó el kit Simplemente aprendan a leer las instrucciones y podemos hacer un slime la próxima vez Bien hecho, como hicimos este Nos amamos muchísimo, muchísimo bebés Gracias por ver este video No olviden por favor comentarnos en... Eh... Los comentarios No olviden por favor escribirnos en los comentarios Qué es lo que quieren que hagamos para próximos videos Experimentos, etc. Así que lo que quieran que sea que hagamos Por favor comentenlo y... Los amamos mucho bebés Chao bebés Dile chao a los bebés Chao bebés Los amamos mucho Los amamos mucho Ok, déjame apagar la cámara Juli, chocala, lo hicimos muy bien Juli, lo hicimos muy bien Juli, lo hicimos muy bien No puse nada No puse nada No puse nada La toalleta Estoy jugando con este ¿Con qué estás jugando? Con este ¿Me lo prestas? Hacemos cambio Yo tratando de que juegue con el slime Te tengo una sorpresa con el slime Mira, vamos a ver Vamos a ver si es verdad Mira Juli, brilla ¿Viste? Es brillante Wow Wow Ay, que se dañó también brilla, pero... Está dañado ¿Qué pasó Juli? Pero... No me gusta ¿Qué no te gusta? ¿Qué sorpresa? ¿Cuál sorpresa? ¿Cuál sorpresa? Oh 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 oh, se cayó No, no Juli, no pasa nada Mira como mami no tiene las manos sucias Agárralo para que tú veas Agárralo, lo voy a dejar allí Mira, está aquí No me choqué la mano Esa es mía ¿Viste? Ay, ¿viste? 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 Este es tuyo Este es mío y este es tuyo Para que sientan un poquito de... No sé cómo se dice Yo sé que esto tiene un nombre Pero no me acuerdo Mira ¡Masco! Así es ¡Masco! Toma tú No le gusta la textura Mira, dile Chao bebé, los amamos mucho Chao bebé, los amamos mucho Y un besito Un besito Un besito